El Ayuntamiento de Mérida, que preside el alcalde Renan Barrera Concha, a través del Instituto Municipal de la Mujer, presentó la campaña Construyamos un Mundo Libre de Violencia, con el objetivo de hacer visible y prevenir sobre las diferentes manifestaciones de la violencia en nuestro entorno. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Fabiola García Magaña, informó que la institución, en conjunto con la sociedad civil organizada, desarrollarán una campaña para hacer visible que no existe solo un tipo de violencia, sino que se presenta de varias formas. El miércoles 16 de noviembre se realizará la Jornada por una Vida Libre de Violencias, con clases de defensa personal, cine, bolsa de trabajo y actividades para la niñez desde las 4 de la tarde. El sábado 26 de noviembre se realizará la Carrera Conmemorativa en el Paseo de Montejo a las 6.30 horas y finalmente habrá miniferias por una Vida Libre de Violencias del 28 al 30 de noviembre en comisarías como Cauquel, Petac y Temozón Norte. La directora del IMM resaltó que actualmente se encuentran trabajando en los diferentes puntos ubicados en el Centro Poniente, Oriente y Sur, con miras a un próximo centro ubicado en el norte de la ciudad para el 2023. También recordó que en caso de ser víctima de algún tipo de violencia pueden comunicarse a la línea mujer al 800-455-76 y 72 o al 9999-230973. Estos números funcionan las 24 horas, los 365 días del año. Finalmente, la información sobre las actividades, jornadas y ciclos de cine podrán consultarse en las redes sociales del Instituto Municipal de la Mujer. Noticias Teleplay.